¿Sabe qué? Se me largan los dos y me dejan en paz. Pues, Jessica, yo quiero que sepa que Gabriel no va a salir de esta casa. Primero sale usted. Pobrecita, como está engañada. Ay, venga, que se me olvidó mi corso, mi amor. ¡Arrégese! Estúpido. ¿Cómo va el negocio, Joaquín? En Dojairo, pues no ha habido mucho movimiento. ¿Usted qué cree? ¿Que con estos clientes sí podemos hacer la subasta o qué? Yo creo que sí, aunque no hay muchas trabajadoras. ¿Qué pasó con sus amigas? No, no sé nada de ellas. Debe ser que todavía no necesitan dinero. Sí, o a lo mejor están trabajando en otro prostíbulo. ¡Se se calla, Joaquín! Usted callado, se ve más bonito, más inteligente, siga ahí. No, es que si se fueron a trabajar a otro lado hoy yo mismo y las saco de las mechas, ¿ah? Porque ellas son propiedad de este negocio. Son exclusivas y trabajan donde a mí se me dé la berraca gana. Eso era antes, don Jairo. Ellas ahorita, pues, no le van a hacer caso. ¿Ah, no? ¿No? ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué? ¿Estaba hablando con ellas o qué? No, no. El que sí estuvo por acá fue Jota. Y por el tono que tenía, yo sé que él las va a convencer para que no vuelvan a trabajar acá. Ah, estuvo aquí. Estuvo aquí, ¿ah? Además, se reunieron para pagar los gastos médicos de la gente que se intoxicó. Y, pues, yo quiero ayudar. ¿Cuál ayudar? ¿Cuál ayudar de qué? ¿Ah? ¿Ayudar de qué o qué? Ah, Michelle. ¿De dónde está jugando? ¿Allá o acá? A ver, a ver, un momentico. Usted se vuelve a torcer y le va mal. Pero bien mal, ya sabe. Por solidaridad, don Jairo. ¿Cuál solidaridad? ¿Alguien que no se eche para allá, a ver? ¿Ah? ¿Solidaridad de qué? Bien grande y bien boba, ¿no? Vaya a ver, a cambiarse, a alistarse para la subasta. Vaya a ver. Júrele. Pero si ayer... Vaya, vaya a ver, vaya a ver. Si ayer ya me subastó, don Jairo. A mí se me da la berraca gana la subasta hoy, mañana, toda la semana y el mes. Vaya a ver. Oiga, pelambre, mijo, a su merced, ¿qué le está pasando? Carrera 20, 19, 48, más fácil no se podía hacer, ¿ah? ¿Qué le está pasando, mijo? ¿Dónde tiene la cabeza? Era muy fácil llegar hasta aquí. ¿Qué le pasa? Ese GPS suyo está muy podrido, mijo. Muy extraño, ¿no? Que no supiera cómo llegar. Cuando la señora Catalina se dé cuenta de que el patrón está aquí, y lo peor es que debe estar cerca. Lo que pasa es que a esta grandota le gusta que la traten bien mal. ¡Joaquín! Sí, señor. Señores, jóvenes, caballeros, por favor, acérquense. Hoy les tenemos la gran subasta con Michelle, la francesita, y su famosísimo beso francés. Show de medianoche, el show lesbo-árabe. Con la princesa Chévez Saga y Tatiana. Ahora los dejamos con un destile de nuestras mejores carnes. ¡Aplausos! Me va explicando qué es lo que le pasa con mi coso. ¿Por qué no le pregunta a él más bien qué le pasa conmigo? Porque todo el tiempo está acosándome. ¿Ah, sí? ¿Y es que él le insinuó algo o qué? Ay, mamá, me ha insinuado todo, pero yo no entiendo usted por qué viene aquí a pedirme explicaciones, si no me va a creer. ¿Sabe una cosa, Jessica? Yo le vengo a advertir que esté bien alejada de mi Gabriel. Porque es que yo ya me di cuenta. Y usted lo que me tiene es envidia. Porque como yo ya conseguí quien me ame y me haga feliz, y usted no. ¿Usted qué sabe de mí, mamá? Además la hace feliz porque lo mantiene. ¿Qué? Lo mantengo más bien. Pues sabe que no, Jessica, porque Gabriel sí trabaja. Y desde que usted no me volvió a mandar dinero, adivine quién me da para lo que yo necesito. Pues Gabriel, que ya no tengo ropita interior. Mi Gabriel, que se me acabó el labial. Mi coso me da para comprarme. Yo no creo, mamá. Ese coso es un mantenido. Y bueno, muy bien. Si le quiere creer a él por el dinero, créale. Y no a mí, que soy su hija y que le estoy diciendo la verdad. Pues sabe una cosa, mi muñequita. Es mejor que no se le acerque. Porque si no sabe qué. La que se va de esta casa es usted. Ah, ¿sabe por qué? Porque esta casa es mía. Me la dejó mi mamá. ¿Y quién fue la que compró las cosas de esta casa? ¿Quién fue? ¡Pinto caso! ¡Lo voy a matar! Doña Hilda. Venga, se toma esta otra agüita, que le va a ser mucho bien. Ay, qué vergüenza con usted, doña Mariela. Ay, se me había olvidado el sueño que da el embarazo. Y las lágrimas. ¿Cuánto tiempo dormí? Un ratico apenas. No la quise despertar porque supuse que está exhausta. No más. Pues ya es como tarde. ¿Por qué no se acomoda en el cuarto de Albeiro? ¿O quiere que yo lo llame para que la recua? No, 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 doña Mariela, gracias, pero yo me voy ya para mi casa. Catalina y Albeiro tienen que estar preocupados por mí. Me voy. ¿Sabe qué? Estas agüitas le han sentado muy bien, ¿cierto? Es un menjurje que yo me inventé. Entonces se lo voy a llevar a la casa en estos días porque es muy bueno para que le quite esas náuseas del embarazo. Gracias, doña Mariela. Y ojalá funcionen tan bien como todas estas. Mi niña no se puede enterar. No quiero causarle lágrimas. No se lo merece. Sí, no se lo merece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué, Albeiro? ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé. Usted es la mujer que yo más he amado en la vida, Catalina. Pero por otro lado está doña Hilda. Hasta hace unos días yo quería pasar el resto de mi vida con ella. Albeiro, mi mamá es una gran mujer que se merece lo mejor. Pero lo nuestro... Lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Sí, yo estoy seguro que cuando a usted le den la libertad se va a ir de esta casa. ¿O quién sabe para dónde? Me voy a ir. Sí, me voy a ir. Y me voy a ir para Bogotá, Albeiro, porque allá tengo mi vida. Yo no me voy a quedar encerrada en esta casa. Yo todavía tengo muchas cosas por hacer. ¿Qué pasa? ¿Y se va a volver a poner los senos? Sí. Me los voy a volver a poner. Albeiro. ¿Usted estaría dispuesto a irse conmigo para Bogotá? Albeiro. 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 Quiero. ¡Gracias! 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 Mi amor. ¿Albeiro? ¿Qué tiene? ¿Por qué está tan pálido? Nada. ¿Por qué se tardó tanto? Yo estaba preocupado porque no llegaba. ¿Está bien, mi amor? Sí. Sí, estoy bien. Su mamá me hizo un agua y... y ya me siento mucho, mi amor. ¿Y...? ¿Qué pasó con Catalina? Bien. Bien, debe estar en su cuarto. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, a la casa de Jessica llegó una de esas camionetas. De esas que usted sabe. Y... ¿Y usted cree que debe ser alguno de esos narcotraficantes? No, pues, el señor que se bajó no se veía malo, ¿no? No se veía mala persona. Pero como uno nunca sabe, como cualquiera puede ser narcotraficante. Sí. ¿Mamá? ¿Cómo le fue? ¿Dónde, doña Mariela? Bien, bien, muy bien. Ella es una maga con todo eso de las hierbas. Me siento mucho mejor. Pues, qué bueno. Me alegra muchísimo, mamá. Catalina, necesito preguntarle una cosa. Y quiero que me diga la verdad. ¿Usted conoce al hombre que llegó a la casa de Jessica? ¿Al de la camioneta? ¿Cuál hombre, mamá, de cuál camioneta me está hablando? Pues, de la que acabo de llegar allá a la casa de Jessica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya le avise a Jessica que tiene visita. ¡Mamá! ¿Quién llegó? ¡Surprise! ¡Marcial! No, mi amor, ¿pero qué es ese entusiasmo, muñeca? Soy yo, Marcial Barrera. ¿Cuánto tiempo sin vernos y tú, mamá, marcial? No, mi amor, este es el momento en que te pones feliz, dichosa. Volvamos a empezar. ¡Surprise! ¡Ya! ¡Esto! ¡Qué alegría! ¡Lina! Les presento a un amigo de Bogotá. Mucho gusto. Imelda. Hija, venga, que necesito los permisos. Síganos. Venga, mi amor. Perdón. Jessica, ¿no será ese señor uno de los narcos por la que la tienen aquí encerrada en esta casa? Ay, mamá, ya le dije que los narcos no existen y lo de la fiscalía es un error. O sea, está mal educada. Marcial, venga, yo creo que es mejor que vamos a hablar afuera. ¿No se supone que usted no debe recibir visitas? Voy a la puerta. Está bueno, eso es otra cosa. ¿Qué? 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 Y salió el tipo con Jessica. Marcial. Marcial, ¿y quién es? Dios mío, regresó Marcial. Contéstele a su mamá, Catalina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ese señor? Marcial. Marcial es un amigo y tengo que ir a saludarlo, mamá. ¡Catalina! ¿Y si viene la gente de la fiscalía y usted por allá afuera? No, mi Jessica, qué triste la vida mía, qué decepción. ¿Qué tal que me hubiera ido un año? Ay, Marcial, por favor, no se enoje. Lo que pasa es que mi familia no sabía de usted. No, pero era la ocasión perfecta para que se enteraran de lo nuestro, mi Jessica. Ay, sí, pero usted me tenía que avisar que iba a venir. ¿Qué tal que Catalina nos vea y se enterea y si nuestros planes se van al suelo? Catalina, Catalina, Catalina es lo de menos. ¡Marcial! ¿Y ahora qué hago? Pues tú se inventas de algo, dígale que se equivocó, Dirix. ¡Ay! ¡Ay, pelambre! ¡Qué alegría verlo! ¡Ay, pelambre! ¿Eso era lo que me tenía que decir? ¿Que Marcial venía para acá? Catalina, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias por ver el video.